Y una nueva semana nos convoca aquí en Retarde. Hola Martín Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, bien, tío. A la Argentina, ¿eh? ¿Cómo estás Martín? Te hemos extrañado muy poco. Eh, no. Muy mucho, perdón. Perdón, perdón. Eh, bien. 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 De 1 a 10, 4. 4. Se dio lo que tanto vaticinaste. Upa. Uh, ¿hacía arranca? Un poco fuerte, ¿no? Lo buscaste y lo conseguiste. Y lo dijiste en innumerables oportunidades. ¿Pero hace cuánto que lo digo? ¿Un mes? No, no, no. Este año prácticamente lo dije. No, la brochota. Este año, no, no, no. No, no, que no. No, no, nunca lo dije, no. Pero aparte te pregunté cómo andaba. No, pero siempre cuando terminamos el programa, vos y esa familia de mierda que tenés. No, 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 no. No, no es el aire, eso no es el aire. Pero por eso digo, eh... Ya está, conforme. Es lo que te pregunto. Y no, porque ahora... La pregunta que te digo. Conforme. 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 Conforme con qué. Con que ya, bueno, eso. Porque además me pasó algo que, eh, qué sé yo, que es la primera vez que... Dudas. Se está trabando un poquito. Es la primera... No, pero es la primera vez que me pasa. ¿Qué cosa? Que no tener a mi mamá. Ah, bueno, sí. Y... Es la primera... ¿No se te había muerto tu mamá antes? Ah. No hay más de una ocasión. Bueno, a mí... A menos que te abandone, te reencuente. A mí me pasó lo mismo con mi papá, eh. Hay gente que no. Qué sé yo. Con Víctor Sueiro no pasó eso. Tienes razón. Sí, pero... Tienes minutitos fueron, no, no. No importa, pero... Tienes minutitos fueron cuérfanos. Pero... Pero es como que vas entrando en... En clima. Es como... Te entrena. Vas elongando. Eso es lo que voy. Está bien. Pero... Se le dio a este hijo de puta, eh. ¿Qué? Te estabas riendo y te... Se le dio esto. Se estaba riendo. Se le dio. Martín lo miró mal porque se reía. Y enseguida le dio. Tiraste la pelota para acá, hijo de puta. De ninguna manera. Hacete cargo, hacete cargo. Pero nada. Eso. Qué sé yo. Pero nada, eso. Lograste tu cometido. ¿Qué cometido? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Yo no entro en esa... Digo, díganlo ustedes. Nosotros. ¡Asesino! ¡Asesino! Tengo nada que ver yo, por favor. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué? No, no, ya está. Que, digo... Avísame por qué más vas a ir. Una semana pasó, chico. Nada, avísame para... Claro. Para ir. Yo por lo menos me voy preparando. Ya sí, ya me voy... Pero... Habrá gente que no entiende, ¿no? De lo que estamos hablando. Mejor que no entiende. ¿La doblaron a tu mamá como el papá de Ariel? Eso no. Qué linda pregunta, Mario. Porque no había ascensor. No, no, no. Era casa. Era casa. No, no, no. No, no. Además, por pedido de ella... Nada. Fue a Parrilla. Cuando estaba viva fue el pedido. Cuando estaba viva fue el pedido. ¿Y? ¿Y? Y bueno, mejor una medium... ¿Ves? Medium raro fue, ¿no? O sea, te das cuenta que seguís con eso, seguís tirando de la piel. Igual acabo de decir algo que dejaste pasar. Fue a Parrilla, dijo. Fue a Parrilla. Lo dijo él o lo dijimos nosotros. ¿Qué? Fue a Parrilla, dije. Fue peor. No puedo leer nada de lo que están poniendo en el chat. Yo les pido... Yo les pido. Es pido o no a Parrilla. Yo les pido. Es pido o no a Parrilla. Un límite, chicos. Un límite. Nada, eso. Algunas cosas se pueden leer, pero ahí... Por ejemplo... Se te extrañó pelado, dice Claudio Cristiani. Fabricio dice, es real lo que sucedió. Y Carita tapándose como diciendo, no puedo creerlo. Igual, discúlpame, se juntó con Cacho. Es lo que están poniendo en el chat. Se juntó con Cacho. Es lo que no iba a leer. Es lo que no iba a leer. No, no es tan grave. Se juntó con Cacho. Ah, está con Cacho. Y con mi viejo. Seguramente. Sí. Y tal vez... Y tal vez, este... ¿Y con el Diego? Nada. Y tal vez, seguramente, haciendo alguna de esas. Pero... No. ¿Qué sería alguna de esas? Seguimos bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué sería alguna de esas? No hay que tampoco detallar todo. Pero me parece que, nada. Algunas de esas cosas lindas, divertidas. Un límite les pedimos, dice el videógrafo. En YouTube. Claro, 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 que no nos conoce porque no está Marquito Bondino. Está Caro, que nunca nos operó. No entiende para qué lado vamos. ¿Qué programa operás de la empresa, Caro vos? Caro Wilder, que se mata él. ¿Cómo? Caro Wilder y la noche paranormal, el domingo. Bueno, paranormal escuchaste estas cosas de muertos. Igual nos operó con Coco en otra radio. Habla bien. No era este límite porque superamos, pero más o menos sabía que se podían decir algunas cositas. Bueno, Martín era el de la vida también, ¿no? Sí. Ahora hablando en serio. La más linda con el más boludo. Ah, no, ese era el pudo. Siempre loco. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando falleció? Ahora, esta semana pasada, ¿qué edad tenía? ¿Qué querés encima hacer? No, 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 no. ¿Ahora querés hablar de ser el show para los quinieleros? No, 47. ¿Qué carajo te importa? Pero de verdad te lo digo. El muerto que parda. ¿Qué tenía, 80? ¿Había llegado a 80? Bueno, mi papá se murió a los 77. Nadie de la vida. El mío a los 80 también. Claro. No, 83 tenía el viejo. Bueno, bueno, ya se murió. 83. Claro. Ah, le metiste la inflación de marzo también. No, no, 83 más 4 que hace que se murió, tendría 87. Tendría 87. Pero no tiene, ¿eh? No, no tiene, no tiene, no tiene. Llegó 83. Claro. Este, así que bueno. Bueno, o sea que la unidad tiene los padres vivos. No, no quería que digas esto. Los dos vivos. Estaba haciendo fuerza adentro y dije, este hijo de puta me va a decir esto. Yo temí por mi vieja en un momento igual. Yo voy a decir algo que no lo quería decir. Pero, dadas las circunstancias, antes de entrar al aire, cuando veníamos por el pasillo, hacia el estudio, me doy vuelta, porque José me toca de atrás, me doy vuelta, me mira a los ojos y me dice, hoy voy por noe. Así que bueno. Pero para afuera también tiene que preparate. Sí, estamos hablando de la mesa chica. Lo que pasa es que aquellos tienen padres jóvenes. Claro. No, para, los padres no son jóvenes también, ¿qué la tienen? No. No, yo soy hija de padres grandes, 78. Padres jóvenes, 7 de antes todavía joven. Sí. Pero si la mamá de Martín tenía 7. El año que viene cumple 80 igual. El año que viene cumple 80. Pero es tan poco creíble. Porque te querés justificar. No, con el 7 es joven adelante. No, te digo porque mi mamá tiene 85. Y cuando digo, no sabés, se murió tal persona. ¿Cuánto tenía? 78. Qué joven. Qué joven. 78 dicen que joven. Bueno, mi vieja es joven, mi papá está el año que viene 80. Ah, 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 ah. ¿Quieren que le mande un mensaje a mis viejos? ¿Querés mandar de vos, Martín? Yo lo chequearía, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, sí. Ah, las malas noticias se enteran enseguida. Es que yo tengo miedo en algún momento de estar al aire y que no me quieran decir para no preocupar. ¿Viste esas decisiones boludas? No, me parece que está bien. ¿Sí? ¿Para ustedes no hay que avisar? No, no te cambia. No te cambia. Que te lo digan a las 9 o a las 7 o tal el programa. No, pero si se murió. Pero si está internado, te tiene que llamar en el momento. Tampoco. Si no puede resolverlo, la verdad es al pedo. Es al pedo. Ponerla mal en su laburo, que se tenga que ir. Yo opino eso, ¿eh? Yo no, no. A mí me gustaría que... Bueno, es peor, por ejemplo, vacaciones. ¿Qué haces estas de vacaciones? Eso también, otra. Está internada. Si se murió, obviamente tenés que avisar. Pero suponete que estás de vacaciones. No, también hay que avisar, porque si pasa el desenlace fatal rápidamente y vos estás volviendo de vacaciones, no te lo perdones nunca más. Para mí. Sí, puede ser. Si estás de vacaciones, che, ¿qué hago? No, sí, decirle, porque vamos a suponer que llega y un virus intrahospitalero y viaja al toque. Bueno, ahí sí que vengas. Y pues ya es tarde, te despediste. A ver, pará. ¿Dónde estás, boludo? ¿Es Marte? Y bueno, boludo. Después, capaz que estás en... ¿Pan 12 horas llegas en un avión? Sí, pero 12 horas es una eternidad. No, boludo, pero 12 horas... No, no, no. Bueno, pará, pará, no importa, se puede desencadenar en una hora y media. Claro, eso digo yo. Estás en la costa y no llegás. Está bien, pero... Estás en la costa y no llegás. Perdón, si está grave en un hospital, tampoco... ¿Llegás a qué? Y llegás a... ¿A qué? A verlo a costadito. A verlo a costadito. A verlo a costadito. Para mí, ¿eh? A verlo a costadito. Pero bueno, ahí están, digo, las distintas visiones que tenemos. La visión tuya es sacarle al verano o a la casa que alquilaste de verano hasta la última gota. No, a mí que no, a mí que me avisen, pero yo no avisaría. Yo, estando en el gozo, depende de lo que es, ¿no? Obviamente, la muerte sí, pero si es una internación o algo, no sé. Preferís que no. Y no le quiero cagar la vacación al pedo, si no es grave, si obviamente... Claro. Si está en pedazos y te decía a punto de morirse, y bueno, sí, vení tú. Queriendo. Pero si no, no, no. De hecho, un amigo mío, nada que ver, no es lo mismo, pero hace cuatro o cinco años de la pandemia, estaba en Brasil, yo paso por la casa, porque somos todos de voto, y veo que las persianas estaban rotas. Le digo, le entran a robar. Dije, ¿qué hago? Nos juntamos con ellos, ¿qué hago? ¿Le aviso o me le aviso? Le entran a robar. Total, ¿qué va a solucionar? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Digo, le entran a robar. Pero a la vez, si no haces un reloj. Pero, ¿qué haces? Yo creo que le aviso, pero me pongo en la disposición. Le avisamos, le avisamos, y el pibe dije, bueno, ya está, me quedo, ¿qué voy a hacer? Yo le digo, vale, chupo, huevo. Y sí, boludo, fíjate si le podés cerrar de una manera, ¿qué voy a hacer? Si le habían robado todo, el televisor, la computadora, le habían robado todo. ¿A qué va a volver? Pero en ese caso es preferible saber, porque vos imagínate que volvés cansado después del viaje, venís de un relax total. Te fuiste de vacaciones, venís relajado. No, pero se lo puede decir el día anterior, ¿entendés? El día anterior. Pero fue un debate entre nuestros amigos. Che, ¿le decimos o no le decimos? O sea, no le decía el nombre, por la duda. Pero digo, ¿le decimos o no le decimos? ¿Y para él estuvo bien que le digan? Sí, sí, estuvo bien, pero porque tiene otra mentalidad. O sea, le chupó huevo lo material, dijo, bueno, total no había nadie en casa, menos mal que no estábamos, bla, 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 bla. Pero hay que, a veces hay que tomar esas decisiones. Es muy difícil comunicar malas noticias. Hay gente que le encanta, bueno, a vos te encanta. A vos te gusta. A vos te encanta Martín dar las malas noticias, te encanta. Yo tengo un amigo que también le encantan las malas noticias, le fascina dar las malas noticias. ¿Eso es una cosa que estás armando vos? No, pero estamos de acuerdo todos. Venís con cierto entusiasmo, no por el malestar de alguien, sino por tener algo para contar. Te encanta la mala noticia. Y creo que un poco te hace sentir bien que alguien esté peor que vos. Mirá, acá Per se está aseverando también. Sí, 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 sí. Recién aseveraste. Sí, aseveraste. Recién aseveraste. Yo no tengo la culpa lo que te pasó, ¿eh? Sí. ¿No? Sí. Sí. Yo no le puedo, o sea, no le puedo decir nada a Diego, no le puedo decir nada. ¿Qué te puedo decir? A vos, ¿qué es eso? Que hiciste un laburo incansable. Para que pase esto, sí. Y un poco cifo. Hasta que lograste el objetivo. Hasta que lograste el objetivo. Como vos con Pelé. Ahora, pero ni siquiera. Porque a mí me costó 24 horas. Vos venís hace por lo menos una. ¿Y de la pandemia? No, hace la pandemia. Antes de la pandemia. Pero por eso, hubo un momento donde hubo un amague que yo dije, no, no jodo más. Hubo un momento amagó. Sí, hubo un momento. No, 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 no. Yo la vi con un arpa en la mano un día. No jodo más. La vi con un arpa en la mano y dijimos. No, no, no es. No jodo más. Me parece que ahí depositaste tus esperanzas y dijiste, ya está encaminado esto. Mensajes para Martín 116404. No, no, no. Sí quiero agradecer a toda la cantidad de oyentes y también que me han dejado mensajes en el Instagram y todo. Sí, sí. Muchos mensajes, ¿sí? Sí, de verdad. Qué bueno. Sí, de verdad. Sí, sí, no me cabe ninguna duda. En el chat ponen volvió el pelado ibuprofeno. ¿Por qué? Y, este, nada, agradecer, porque la verdad que es linda la moto. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Obvio. Volvió nube negra, ponen también. ¿Cómo nube negra? Lo está buco descontracturando, hablan de su mamá. No, chicos. Puede ser. Puede ser y es lo más probable y está bien. Acá me dicen, che, mirá Noel, se hace la pobre pero presume a sus padres vivos. ¿Qué tiene que ver? Qué mierda que son, eh. Dignos oyentes de nuestro programa. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Pero bueno. Martín, te queremos. Ojalá, ojalá, digo, la dejes en pasa no ve. Ojalá. Basta, vos tampoco sumes. Decirle algo. De verdad te lo digo. No, a ver, te está bancando, ¿no? Por favor. No, te lo estoy bancando por eso. Está bancando a muerte, eh. Por favor, porque yo sé la que se viene, eh. ¿Qué se viene? Porque yo sé la que se viene. Piedra, papel o tijera, a ver qué le toca. ¿Sabés lo que me dijo? Es la única que me falta. ¿Estas cosas hablan en el pasillo cuando entran? No, mentira. No, 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 no te escuché yo. Sí. Hasta que yo le dije lo de siempre. Me volvés a tocar y te pego una trompada. Me toca de atrás para decirme la boliviesis. Estaba pensando que la semana pasada que no viniste, qué bien tratado estuviste, José. Volvió Martín y volvió el maltrato. Viste, a mí me tratan muy bien ustedes. Este es el que trata mal. Sí, sí, volvió Martín y volvió el maltrato. Sí, 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 sí. Acuérdate de las palabras que estás diciendo. Obvio, obvio. Porque quiero que se las digas a los ojos dentro de tres, cuatro días. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Tres, cuatro días? Cuando arranques con el laburo. Pero deje es él, boludo. Cuando arranques con el laburo. Porque yo te conozco que hace trabajo. Sí, que no. Esto es un laburo, lleva tiempo. Vos tenés, además del poder de hacer sonreír a la gente, tenés el poder de señalarla y llevártela. Si alguien quiere el servicio de José... No, todo viene a colación de que una vez nombre a Ramón Agalarza y al otro día se murió. Cantó flora el otro día. Porque era una efeméride, creo, ¿no? No, es que eso fue el... porque lo de Quino sí fue una efeméride. Telequino, telequino. Lo de Ramón Agalarza no. No, lo dije al pasar. Ahí se arrancó. Aparte es un nombre que no es un nombre que está en boca de todo. Perdóname, lo voy a involucrar que fue protagonista. Con mucho gusto. Cuando él vino, Diego vino y manifestó la enfermedad de su papá. Sí. ¿Sí? ¿Vos qué dijiste? En un mes se va. Ahí está. Y cantó flor. Y cantó flor. ¿Eh? Pero fue un deseo. No, no, fue un deseo. Porque esas enfermedades... Un deseo. Mirá si seré hijo de puta. Fue un deseo. Una mierda de ti. Agarrame que lo mato. No. Agarrame que lo mato. Pero cuando son esas enfermedades jodidas, es fundamental que se vayan pronto. Si no se llevan puesto toda la familia, es un kilómetro. Eso es cierto. Terminan enfermos todos los de alrededor. Todos, todos. Esa es verdad. Pero qué loco que uno, cuando empieza a crecer, empieza a ir más seguido al cementerio. ¿Viste? Y con tus amigos te encontrás más en Chacarita que en otro lado. Sí. Yo... Bien arriba. Yo particularmente no voy nunca jamás. Yo tampoco. Yo voy para despedir a los amigos o a los padres de los amigos que se van. Bueno, por eso. Pero no voy a llevar flores. No, pero tú lees que haces vos. Pero a mí me sirvió. Perdón, perdón. Horrible lo que es. Perdóname. Flores no llevo. ¿Vos vas a despedir o vas a que te agradezcan? No, no. El anuncio que hiciste antes. Claro, porque vos llevas la comisión de la fiambrería. Yo voy a acompañar... Al que se está por morir. No, no. Al que se le murió el familiar. Para apoyarlo, para que se sienta contenido. Pero yo, gracias a que fui a Chacarita... Para mí, vos sos un francotirador que va a ver su víctima. Así te lo voy a definir, ¿eh? Eso hay que cortarlo. No, no, no. Che, no. A mí, gracias a que el último día que fui a Chacarita me reencontré con algunos amigos que no nos veíamos tan seguidos. Y fuimos el sábado a festejar el Día del Amigo con ese grupo. Ah, qué bueno. Gracias a que fuimos a... ¿Cómo se llama? ¿Chacarita? El grupo de... Se llama La Fiambrería. Qué bien, qué bien. Sí, muy bien. ¿Alguna vez tuviste que comunicar una muy mala noticia? ¿Y cómo la comunicaste? Y la de mi viejo. ¿A quién se tuviste que comunicar? A mi hermano y a mi mamá. Ah, vos fuiste. Claro, yo estaba en el hospital y el viernes me dijeron, llévatelo de alta que está perfecto. Y después a los 20 minutos me dijeron, déjalo el fin de semana porque algo no está saliendo bien. Pero si me diste todos los estudios y está todo bien, déjalo. Entonces, el viernes era buena noticia, pero bueno, nos quedamos el fin de semana. El lunes a la mañana, yo estaba en el hospital con mi viejo, viene una médica con mucho tino y con mucha cautela. Hola, sí, el familiar de Marcos Arvírez y dice, tu papá se va a morir. Bueno, qué lindo. ¿Cómo? Le digo, pues si el viernes me lo dabas de alta. No, pues se va a morir. ¿Cuándo? Mañana, pasado, el lunes, una semana. ¿Así con esa frialdad? Sí. Hermoso. Le digo, pues cómo puede ser, si el viernes estaba como para irse de alta y hoy me decís que se va a morir. Claro. Y porque nos salieron unos estudios mal y tiene esto, aquello y el otro, entonces tuve que llamar a mi vieja, a mi hermano y decir, che, ¿por qué se está por morir? ¿Cuándo? En cualquier momento. Claro. Y terrible. Bueno, mi papá, cuando estuvo muy enfermo, uno de los cuidados paliativos que también me atendieron también. Bueno, tenía una psicóloga, fue una sola vez la psicóloga, porque mi viejo, primero, no, viste, como los de antes psicólogos eran para los locos, y segundo, él tenía ganas de vivir, o sea, él no pensaba que se iba a morir, de hecho, obviamente, no se lo hacíamos notar, ni mucho menos, él tenía toda la esperanza de seguir viviendo. Entonces, la psicóloga, lo primero que le pregunta es, ¿estás preparado para morirte? Ay, bueno, señora. No, qué fuerte, señora. No, no, recuerdo, se puso a llorar o todo, cuando se fue, me dijo, que no venga más esta hija de puta, más o menos, no la quiero ver más. Y sí. Claro, porque fue para decirle al revés, viste, y lo hizo re mal, lo hizo re mal. Una psicóloga, ahí adentro, es muy importante en todos los ámbitos, pero en esa instancia, es que incluso... Sabés que te vas a morir, ¿no? Una cosa así, le dije. ¿Sabés qué? La de cuidados paliativos, a mi papá le habló súper bien, porque nos daban el alta, para que mi viejo vaya a estar los últimos días en su casa, y viene una señora española, y le dice, ¿cómo se llama, Marco? Sí, tío, joder, tío. Vamos a coger, le dijo. Y mi papá se le paró el toque al viejo. Que se viene enfiambre, en breve se viene enfiambre. Joder, mi niña, ¿no? Y le dice, ¿qué balance haces de tu vida hasta acá? Bien estuvo la señora. Y mi viejo hizo todo un relato como diciendo... Balanza, 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 balanza. Bueno, y mi viejo le hizo todo un resumen, y dio a entender a mi viejo que ya está, que ya tenía cerrado el ciclo. Entonces cuando nos vamos, yo un poquito llorando, me dice, ¿entendiste lo que dijo tu papá? Y le digo, ¿qué? Tu papá ya entendió todo, ya sabe que es el final. Mi viejo le dijo, tuve una vida maravillosa, no me quedó nada pendiente, la mujer que quise, el hijo que quise, conocí, viajé, tuve esto, no me queda nada pendiente. O sea, mi viejo ya había dado por cerrado su ciclo de vida, y comenzaba a dar por abierto el ciclo de muerte. Mirá que bien, el ciclo de muerte. Sí. Y me dejó tranquilo, ¿eh? Dentro de lo que es una verga. No, bueno, mi viejo todo lo contrario. Dijo, ¿qué me estás hablando de la muerte? Yo no quiero morir. Claro. Tengo mucho. ¿Terapia? Gallardo. Gallardo, muñeco, muñeca. Digo que alguien que, un terapeuta ahí adentro, tiene que asegurar la calidad mental hasta la última instancia, no te puedo preguntar. ¿Vos tuviste que comunicar alguna mala noticia alguna vez? No necesariamente. ¿Separaciones? ¿Entra en eso? Sí, un choque. Es decir, no te animás vos a cortarme, me corto yo. Bueno, sí, para lo de mi viejo, mi viejo sí estuvo por morirse de una neumonía gravísima que llegó a esta transfusión de sangre. ¡Estúpida! No, peor en pala. ¿Qué año, qué año? 2017. Ah, viste, no la conocíamos nosotros. Y en esa transfusión de sangre, le sacaron la sangre. Por eso se salvó. Por eso se salvó. Tengo transfusión de sangre y vos sabés que tuve que comunicar la noticia de, che, papá queda internado y mi hermano está viniendo y veo que entra con mi vieja. Y yo dijo, ¿qué hace entrando con mi vieja? Que se preocupa el doble porque vino con ella. No, resulta que mi vieja de los nervios se había caído en la calle y estaba con el brazo. No te puedo creer. Que la tuvieron que internar a mi vieja y mi viejo estaba en la habitación del lado. Mejor, qué unidos. Qué unidos, qué unidos, qué unidos. Igual eso también pasa, a veces. Ah, bueno, te voy a preguntar si diste una mala noticia, porque te encantan las malas noticias, así que tendría que preguntarte tu top five. Si alguna vez diste una buena. Chupame las bolas. Hoy tenemos que perdonar. Sí, lo que quiero decir es que hoy a las ocho de la noche en mi Instagram, más que es Martín O'Key, voy a sortear la parte de arriba de la dentadura. Por si alguien lo quiere. Sí, también, por si alguien tiene un familiar que le recuerdo. Como yo regalé las camisas o regalé la dentadura. Exactamente. Pero la dentadura tiene que ser medida, a lo mejor no le entra. No, pero no es para que la usen. Lo podés usar de llavero, lo podés usar... No está mal. En el llavero, para el auto, por ejemplo, que yo lo probé, queda lindo. Queda bien en los dientes. Pero además es la dentadura que besó a Cacho. ¿Encontraste algo en el placar, algo así, que se te haya sorprendido? Un consolador. ¿Encontraste un consolador, por ejemplo, algo que te haya sorprendido entre el placar de tu madre? Una 45 promada. Tenía un tío comisario. Tenía un tío comisario, ¿no? Tenía un tío comisario, con bala punta hueca. No, pero si me contaste algo que te sorprendió, que decís, ¿esto qué es donde lo salió? Es ríe, esta estúpida. Quiero que diga cosas que va a sortear de la mamá, porque es increíble. Eso, ¿qué pasa? Es increíble. ¿Qué pasa la sortear? Es increíble. Eso y... La verdad es que falleció hace una semana. No, y unas... Voy a hacer que quiero agradecer también a una casa que se llama El Descanso, que hace frasquitos para poner las cenizas. Voy a sortear 10 potes de cenizas. A mí me gustaría ganármelo. ¿Y quién le gustaría tener las cenizas de tu mamá? A mí me gustaría. ¿A quién le gustaría tener...? No sé si alguien participaría para tener las cenizas de tu mamá. Sí, para mí que es la decisión. Se va a decir que tu mamá fue Eva Evita. Pero una gran bailarina. Bueno, Eva Duarte de Perón. O sea, está bien, espera, espera. Digo, ¿cuánto tiempo te vas a tomar ahora para desmerecer lo que era tu mamá? A ver, contame. A ver, contame. Decime, a ver, fue una mediocre bailarina. Decilo, a ver, ¿qué vas a decir? No se destacó en nada de lo que hizo. Uy, cómo está sacando porquería. Upa, upa, upa. No, te conozco. Llamá a Rolón, ¿eh? No, te conozco. Está sacando cosas. Vos sabés que el otro día me contaba un amigo mío que falleció la abuela y fueron a vaciar la casa para venderla, ¿no? Bueno, qué feo. ¿Y cómo se dice? A sacar las cosas. A sacar las cosas y vaciarla. Vaciarla, rosa lo delictivo. Sí, sí. No, se murió la abuela. Es lo mismo que yo diga. Tengo un amigo que se le murió la abuela y fuimos a reventarle la casa. No quiero. No, bueno. De cada uno que lo diga, usted me entiende lo que yo quiero decir. Sí. Fueron a la casa, la abuela ya había fallecido. Fueron a sacar las cositas que quedaban, esas cositas lindas. Y fue la hija de uno, de este chico. Y entonces, viste que los chicos revisan cosas. Le dijeron, revisá los cajones, a ver si quiero algo más, porque ya habían sacado todo en la cocina. Entonces, empieza la hija, empieza a revisar los cajones, no encuentra nada y de repente en el piso, en la cocina, encuentra una, ¿cómo se llama? Un azulejo de lo del piso, ¿cómo se llama? Sí. Cerámica. Una cerámica que estaba como un poquito levantada. La nena levanta la cerámica. Oh, 100 mil dólares. Y encontró dos escopetas. Posta. ¿Qué? Posta. Encontró dos escopetas que estaban adentro de una caja metida abajo de la cocina, del mueble de la cocina. Recién iba el dos. Y llama a la madre y al padre, mire, mire, mire. Bueno, fue una vez, obviamente no dejaron tocar a la nena. Y tenía dos escopetas que se ve que eran del abuelo de cuando vino de Italia, no sé dónde mierda. Pero esto no hace mucho. Y le pregunté, ¿qué van a hacer con las escopetas? Todavía no sabemos. Así que si alguien necesita dos escopetas. 11-6-4-0-4-0-2-6. Exactamente. ¿Qué se las podemos conseguir? El auténtico disparador. Este es su famoso disparador. Llegó Romerístico nuestro productor. Romerístico, ¿qué querés aportar? Tengo una anécdota que la mamá de una amiga, cuando se murió, sabían que tenían plata escondida en algún lado y revisaron las cajitas de luz y encontraron un montón de plata en varias cajitas. ¿En las cajitas de luz? En las cajitas de luz. Dólares. Yo conozco, tengo un amigo que sé a dónde los esconde, en Los Zócalos. En Los Zócalos. Estamos diciendo, avivando a ladrones, ¿no? Como si van a robar alguna casa. Ah, lo estamos avivando nosotros. Ah, una ropa interior con una frenada. Eso encontré que no. Ahora me hicieron acordar. Que me impactó. ¿La vas a sortear? ¿Ese te la vas a guardar de recuerdo? No, no, no. ¿Vos la vas a sortear en tu Instagram o en las cenizas? 10 frasquitos. Bueno, no me das uno a mí por afuera. No quiero participar en eso. ¿Para qué lo querés? No, ¿te molesta que tenga a tu mamá un pedacito de tu mamá? No. ¿Cuál pedacito querrías? ¿El brazo, la pierna? De ahí no se distingue. Si estuvieses, Marquitos. Martín, ¿vos sabés lo importante que es que Bondino no esté esta semana para vos, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés lo importante, ¿no? Si no estarías. Hasta que no llores, no va a parar. No pasa nada. No, no, no. Qué barro. Hay más cosas para sortear de tu mamá. Me gustó ese tópico. Estuvo bien hasta acá, ¿eh? Sí, hay cosas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Un montón de ropita. ¿Rompita, ropa? ¿Por qué ropita? ¿Por qué ropita? Pero era chiquita. Bueno, con ropa. Hasta ahora es sorteadas en Vázquez Martín O'Key, las cenizas y la dentadura. La parte de arriba, ¿eh? Bien. La parte de arriba. Bueno, otra, otra que tuvo que los pitos. Vicky, contarte algo, venida. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Solo voy a decir que hoy cuando llegué, Martín me ve. Pará, porque hay que decirle que falleció tu abuela. Sí, el fin de semana. En realidad el miércoles. Sí, el miércoles. Ok. Y llegó. No, tenemos una semana divina, chicos, ¿eh? Somos humanos. Pasa esto. Somos humanos. Sí, sí. Sí, sí, muy arriba. Nos vemos, nos miramos. Qué lindo, claro, porque los dos trajeron un familiar muy importante. Y nos dijimos, abrí bien la voz. Nos damos las condolencias mutuas. Y sí, es verdad. Claro. ¿Y se las dieron? Obviamente. Sí, sí. Qué lindo. Sí, claro. Igual. Nos fundimos en un abrazo de condolencias mutuas. Yo me fundí porque me quedé sin la voz. Igual, mamá mata abuela, ¿no? Mamá mata... Sí, es un jojo que me... Sí, mamá mata abuela. Depende... Mamá mata abuela, qué relación tengas con tu abuela. En mi caso, mi abuela era como mi mamá, pero... O sea, ¿están parejos con Martín? Hijo de puta, decíle de todo. Todo lo que quieras se lo podés decir. ¿Por qué es un hijo de puta? No, no. Llemos a la gallega para decirle... Sí, sí, sí. ¡No, es la mamá! No, a Luciana. Son una mierda. Pero de verdad, ¿eh? No lo quería decir yo, pero sí. Sí, son una mierda. Ahora, dejémoslos que charlen ellos dos, José. Que charlen... Ahí está, una charla entre dos personas que han tenido una pérdida... No, no te vas a la... No, bueno. Leo un mensaje muy agradable de alguien que se nota que es oyente de nuestro programa en el chat de YouTube y dice... Se toman a la ligera y muy mal llevado el tema de la muerte. Voy a cambiar de radio. Muy bien, gracias por avisar, ¿eh? Gracias, María Eugenia Castillo. Gracias por avisar, María Eugenia. Muy amable. Por nunca haber escuchado nuestro programa. Claro, claro. Algo que es muy importante. Bueno, ¿se te murió algún familiar a vos en estos días? ¿Es un familiar muerto o todavía no? ¿Qué diálogo? Se va corriendo de acá. Se le murió. Se le murió. ¿Quieres decir algo? Una cosa para redondear lo de la oyente. Obviamente está en todo su derecho de que no le agrade lo que estamos haciendo. Pero lo hemos dicho muchas veces acá y yo sostengo que la mejor forma de canalizar un dolor es por el humor, ¿eh? Para mí, para mí, y creo que para nosotros nos pasa eso. Pero está en todo su derecho que le caiga mal. Esto es catarsis pura, chicos. Es catarsis pura. Es simplemente catarsis pura. Y todo arrancó con la muerte de mi hijo. Sí, sí. Todo arrancó con la muerte de mi papá. Hablen, digo, hablen por ustedes, porque yo no la estoy pasando bien. Bueno, vos vi que cómo está pasando. De verdad, lo que sí quiero decir con respecto a esta oyente, evidentemente nunca escuché el programa y coincido con vos. Digo, me parece que el humor es una manera de poder canalizar. Cada uno lo hace como quiere. A lo mejor hay gente que no le gusta. No, no, y está en todo su derecho. Está en todo su derecho, obvio. Pero aparte estamos hablando de nuestras vidas. No, no, porque yo voy a decir que me estoy burlando de la muerte de Mirta Legrán. Bueno, si con el día que se muera. ¿Sabes qué pienso? Digo, pienso que a lo mejor esta persona no nos escucha todos los días y a lo mejor ella imagina que son cuatro personas gastándome. Digo, yo también me estoy gastando y yo también hago chiste con esto. Digo, nada más. Por eso lo estamos haciendo, porque vos lo permitís. Hay que avisar por las dudas que es humor que dijiste que vas a sortear la dentadura y los 10 frasquitos. En realidad son 20 frasquitos. Depende de la cantidad de seguidores que se sumen. ¿Vos tenés algo para sortear a tu abuela? No, pero me sorprendió lo caro que es morirse. ¡Oh! Sí, fue el comentario que me hizo. A ver, a ver, a ver, entremos ahí. Estamos con tiempo, no se termina el programa, pero estamos con tiempo. Una hora. Mi abuela se llevó todo mi aguinaldo a la tumba, todo. ¿En serio? Sí. Bueno, digamos, qué suerte que lo cobraste por lo menos. Te digo la verdad, si tenés de mascota un hámster se te lleva el aguinaldo a la... Pará, ¿cuánto sale hoy velar una parrilla? ¿La velaste? ¿Qué fue, parrilla? No, no la velamos porque no queríamos romantizar la muerte. A nosotros nos parecía que no. No, no se usa más el velatorio. Mi abuela había pedido explícitamente que la cremáramos, así que hicimos lo que ella pidió. Bien. Y sin, o sea, solo cremación, sin velorio, cajón normal, porque es para cremación, no te pones algo muy ostentoso. O sea, el auto que lleva de una chacarita, ¿dónde fue? El auto que retira el cuerpo por la casa, que lo lleva a un lugar que se mantiene ahí hasta el día que le hacen la cremación. En la casa velatoria. Sí. Claro. ¿Y en dónde lo quemaron? En Chacarita. Chacarita. ¿Todo eso cuánto salió? Un pequeño responso de un cura, que dice unas palabras. Son copados los curas. Sí. Posta, digo. Sí, sí, sí. Últimamente son piolas. Y la urna. Ah, la urna. ¿Vos tuvieron que votar también? ¿Qué votaron? ¿Tuvieron que votar? Está bien. ¿Está muerta o no? Está bien. No. Una urna muy simple, porque no la vamos a guardar, es simplemente para esparcirla en el mar. Sí. Pero adivinemos, adivinemos. Es adivinemos. Adivinemos. Un palo. Un palo, dice Romerístico. Un palo que todo eso que contaste hasta ahora. Un millón y medio. Cortísimo. ¿Martín? Dos palos y medio. No. Para mí 750 mil pesos. Yo sé. Porque fue lo primero que me dijo, y amiga, ¿cómo te fue? Nos salió muy caro. Igual, sí. ¿Cuánto todo es? En dólares. ¿En dólares? Sí. 800 mil dólares. 800 dólares. ¿Viste? No le pifiré. ¿800 dólares al oficial o al blue? No, al blue, billete, boludo, que oficial. Contalo de las flores. Bueno, otra cosa. Un palo 200. Un palo 400. Un palo mil. No, no, está bien. No es un cajón, boludo. ¿Cómo se pasa el cajón en una moto? Bueno. Está bien. Martín consiguió algo más barato. Está bien, sí, sí. Para, no. Perdón, si llamás un Uber, ¿no? ¿Te podés llevar un Uber? 11-6-4-0-4. Pero no sé cómo era la ley. Una traffic. Yo me la envío obvio que tiene una traffic. ¿No puedo llevar una traffic? No, porque en realidad las personas que se la llevan tienen que tener el papel del óbito, que es básicamente el certificado que dice que está muerta. Claro. No, no, no. De todas maneras es como decir, puede una camioneta que no está en condición de repartir carne, ¿no? Perdón. Está cada uno. Yo no tenía una muerte tan cercana y no sabía esto. Los que vienen a retirarla se llevan el DNI de ella porque no pueden circular con un muerto por la calle. Tienen que justificar que están yendo básicamente... Pero es que no se han dado muerto. Chico, por favor. En serio. Es aceptable la policía. Claro. Es aceptable. Lo que me sorprendió mucho más fue que compré unas flores. Mi mamá me pidió llevar unas flores para el carro. ¿Corona? No, no. Unas flores simples. No. ¿Quiénes? Digo, no las voy a comprar en el cementerio porque va a ser muy caro. Las compro en un puesto. ¿Cuánto pagué? Creo que es de flores. Un ramo simple de unas florecitas tipo unas margaritas medio grandes. 15 lucas. No, muy barato 15 lucas. Ah, chico. No, 50 lucas. No, 50 lucas. 50 lucas. 41. ¿Viste cómo estoy? Te cagaron. ¿Viste cómo estoy con los números? Un ramo de flores, sí. ¿Pero qué le compraste? Pero aparte es uno que va a decir, voy a ahorrar con mi abuela que se acaba de morir y no. Ya se murió. ¿Para qué? Porque especulan con eso. Porque uno quiere despedir simbólicamente bien y vos te sentís un rata. Dicen, bueno, voy a poner 41 mil pesos. Es la última vez que pago por mi abuela. Pará, que hablan del cajón. Cuando te dicen el cajón. Pará, ¿tú viste que era como me pasó a mí que de elegir el jonca? ¿Vino de la casa velatoria? Todo. Este no, a este no vas a poner a tu viejo acá. Es como que, básicamente estás hablando con, no sé, con una fiambrería. ¿Qué querés? Sí, sí. ¿Qué es eso? Jamón. Es que es el laburo de ellos, ¿eh? Es el laburo de ellos. Y estaba Wilson, como el de mi viejo, que le dijeron, Wilson, no hay, no hay, le digo, no le pongas una cruz a mi papá en el cajón porque somos judíos, fíjate una estrella. El dueño de la fiambrería dijo, creo que no hay ni una. Ay, conseguí. Lo llamó a Wilson, que es el negro que tenía ahí de esclavo, con bigotito, un venezolano, y el venezolano no solo, no entró todavía el depósito, ya él la tenía en la mano, la estrella. Y Wilson dijo, acá está, señor, la estrella. La última, ¿eh? La última, más caro, más caro. Y siempre esos lugares, además de que sean un negocio y todo expeditivo, cuando uno la está pasando mal y todavía no le cayó la ficha, son depres de por sí, más allá de lo que está pasando es depres. Son lumbres, obvios, obvios. Lumbres, una planta artificial. Pero tiene que ser, si no casamos de todo colores. Yo ya dije, quiero una fiesta. Sí, sí, pues así. No, pero entras son fríos, o sea, sentís como un ambiente. Bueno, dicen que yo no fui para el velorio de Santiago Bal, con todo fe de Bal, que dice que, nada, música, joda, contaban chistes, bailaban. Bueno. Y está bien. A mí me parece perfecto. En México, ¿no? ¿En eso? Sí, sí, me dieron muerto, sí, sí. ¿Qué edad tenía tu abuela? 94. Cumplió. Cumplió, cumplió, cumplió. No crees, cumplió. Cumplió, cumplió. Pasó Mirta, hijos, un montón. Fue el ciclo de la vida, no es algo injusto, no es algo que te sorprendió, era algo esperado, digamos. Claro. La vida, chicos. No, la muerte, la muerte. No, no la muerte, la muerte. Gracias por tu... No es tu frase, José, la muerte es parte de la vida, ¿no? Algo así, sí, sí. Hablar de la muerte es parte de la vida. No, y aparte lo que yo siempre digo, que uno llora a los familiares por egoísmo, porque uno no los va a ver más. Claro. Porque en realidad, la persona que no está, no está más, no sufre nada, los que sufrimos somos nosotros, por ese egoísmo de no verlos nunca más. Señoras y con esta frase maravillosa, arrancamos este programa muy atípico. Bueno, empezamos el lunes muy arriba, ponen en YouTube, y sí, muy arriba, señores, por eso, Safe on the Sound, Capital City, cómo me gusta esta banda. Sí. A bailar, señores, que la vida son cuatro días y ya vamos por el tercero. Arriba, vamos, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías, seis sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat, centro de baterías, energía que te acompaña. ¿Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo? Manfilter te ofrece lo último en tecnología, proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable. Manfilter, aire puro que disfrutás. Presentó Antoniás y Joyas, su joyero de confianza. Avenida Alvear 1539 Recoleta. Pagamos más por sus alhajas. 50 años y bailando como un adolescente en el casamiento de tu sobrina. Para abajo, más abajo, más abajo. Y en eso aparece el ciático y te dice... ¡Ay! Perdón, pero hasta acá llegamos. Vivir a veces duele. Saber que existe Actrón, alivia. Actrón, alivio que calma. ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son boritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija no es por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. ¡Galletitas Lía! Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Un café para arrancar, un termo de mate para seguir y otro más para llegar al final del día. Dejá de estirarla. Llegó el momento de cambiar tu colchón. En Calm tenemos 30 noches de prueba gratis y 15% de descuento para que empieces a despertar mejor. Es simple, es calm. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. ¿Querés saber por qué usar Modo es la mejor manera de pagar? Sí, pero rapidito que no tengo tiempo. Te lo cuento en 1.5. Con Modo, tenés 20% de reintegro en el momento en todos tus pagos con tarjeta de crédito y escaneando todos los QR. ¿20%? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Y en todos los QR? Ah, mejor con Modo. Claro, mejor con Modo. La billetera de los descuentos. Más información en www.modo.com.ar barra promos. Estás en la primera hora de Retarde. Retarde. Y esto. Recién empieza. ¡Otra! Josema y equipo. ¡Qué lástima! ¡Me corto un culo! Hasta las 19. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Las cosas importantes nos quedan grabadas para siempre. Pero las otras las saltamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan huevo. ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy en la voz de José María Listorti. Voy. Cosa que nos chupa un huevo número 449. Ayer hablé con Mariano Clos. Diego Arvili. Esta fue una nueva entrega de El Cuaderno de las cosas que nos chupan huevo. ¿De qué habrán hablado, no? Ahora le preguntamos. ¿Qué hablaste con Mariano Clos esa vez que hablaste? Me había escrito por mi anterior relación. Se sorprendió por la anterior relación. ¿Por Josefina? Sí. Ah. Todos nos sorprendimos, claro. Yo también. Sí, sí, todos nos sorprendimos. Sí, sí, sí. Y ella, ella también se la sorprendió. Sí, hasta que se dio cuenta. Sí, hasta que se dio cuenta. Y ahí nos volvimos a sorprender. Claro. Hasta que habló con Mariano. Hasta que habló con Mariano. Claro. Mariano. Y Mariano es un analista. Sí. Único. Ve el fútbol como nadie. Ve el fútbol como nadie. Anticipa la jugada. Sí, sí, sí. Sali de ahí maravilla. Sí, a ella le dijo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Uno más. No, sí, dame un mensaje. Hola Martín, qué lindo escucharte. Qué lindo. Bueno, qué decirte, estoy súper feliz. Sé que pasaste por un buen momento, pero yo estoy súper feliz. Qué mal llevada que soy como al final. Gracias por venir. Besitos, Nancy de Santelma. ¿Por qué estás tan feliz, no? Seguir pensando en vos. ¿Le vas a responder así a todos los oyentes? ¿Y qué querés que le pregunto? Y pero sí, veo que pasaste un momento, pero bueno, yo estoy feliz. Bueno, pero por ahí estás feliz de escucharte. Te mando un beso y te quiero mucho. Por obligación. Por obligación. Cállate la boca. Pero pará, ¿por qué por obligación? Porque antes dijiste lo contrario. Tenés razón. Maestro. La verdad que sí. Dame uno más. Qué carácter de mierda. Hola, José Maca Hector de San Pambi, Florida. Ya tenemos las entradas para ver Tatagua el 9 de noviembre acá en Palm Beach. Sí, señor. Sabías. A 10 minutos de mi casa. Ojalá tengamos la chance de poder sacar una foto. Sí, te quiero conocer. Y charlar con ustedes. No sé si será posible, pero bueno. Sí. Ya nos vamos a ver pronto. Sí. Un abrazo. Sí, hay un meet and greet que sale 100 dólares aparte, así que pagalo. No, no, no. Pero puedes instalar, ¿eh? Te dio alguna idea, ¿eh? Arroba la productora del show, José Maca, que estás vendiendo cosas aparte. Eso no está incluido. Sí, lo quiero conocer. Héctor, ¿eh? Héctor de Pan Florida. De Pan Florida. Sí, 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 sí. Ojalá te puedas acercar. Vas a ver la seguridad que lleva. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo están trabajando todo el show en inglés? ¿Viene bien eso? Yes, yes. ¿Tortuga? 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 Tortuga. Tortuga. Sí, sí. No, venimos muy bien en inglés. Sí, bien. Pero todo. Dame uno más. Martín Bas. Bienvenido al país, amigo. Qué grande tenerte acá, papá. Un abrazo grande. ¿Te fuiste al país en un momento o no? No. No, 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 no. Sí, pero la plata... Te mando un beso grande. Es un poco lejos, ¿no? Sí, pero es este país. Creo, ¿no? Turdera es otro país. Sí, Turdera es otro país. ¿Fuiste a Turdera este año? No. ¿Esta semana? No, no, no. ¡Upa! ¿Y tus amigas no la viste el día de la mañana? Sí, pero... ¿Vino para acá? Sí, una sí vino para acá. ¿Tiene pasaporte? No, tiene el novio en el capital. Ah. Porque yo les dije... ¿Me comiste al novio? No, ¿cómo me voy a comer al novio? Le dije... Es lo mismo. Amigas, yo me mudo a capital, ustedes consigan ese chongo en capital, así, y entonces matan dos pájaros de un tiro. Bien, 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 bien. Estuvo lindo, estuvo lindo. ¿Vos te contaste el día de la amiga? Sí. ¿A dónde? ¿O en dónde, mejor dicho? En un restaurante de un amigo que se llama The Family, en Acuity y Luis Viale, con los chicos del barrio. Después me fui al bar de unos amigos a encontrarme con otro grupo. De ahí me fui a una fiesta electrónica con otro grupo y terminé en Mamita con otro grupo. Es mucho. Es mucho, es mucho. Yo junté una amiga de cada bando, o sea, éramos seis amigas, una de cada palo distinto, que terminamos todas ahí y pegamos onda todas. ¿Cómo no me llamaste? Tení un ratito libre. Sí, 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 por eso me estoy pediendo un poquísimo. ¿Ah, es una soltera? Sí. Y vos. Y hablamos también de eso, de lo difícil que es para mis amigas solteras vincularse con los chongos ahora, porque según las que están solteras, lo que está pasando, y les digo a ustedes, chicos. Los tipos están muy boludos. Falta laburar, falta laburo, falta laburo de... ¿Qué ya quieren ir a poner? Pará. Lo que pasa es que las aplicaciones y todo eso hizo que Nérpolan sea más fácil. Claro. Facebook, Instagram, cuando yo salía con Bonilla, antes salía con Bonilla, no insistía. Tenías que contarte a hablar. Tenías que hablar, hablar, hablar. Ahora no, un mensajito, nos encontramos, le pon Nérpolan. Sí, sí. Están quejando de eso. Pero pará, ¿y a usted le gusta? Eso te iba a decir. El reclamo que vos hacés yo también lo escuché en hombres. No es el mío, ¿eh? No, pero también lo escuché en hombres. En la mayoría coincidía, bueno. Bueno, pero en hombres también pasa que las mujeres también, sí, depende. Sí, evidentemente está pasando eso. Hay que manchear los dos que tengan ganas. Que las aplicaciones se conocen con alguien y directamente es verse. Y por ahí está faltando esa parte de... Bueno, hay que usar una aplicación que no sea para Nérpolan. No, pero creo, creo... Decime vos, vos no usás aplicaciones. Yo estoy con Rodríguez, chico. No, no, pero alguna vez, digo... Y antes no usaba. No está dividido en, no sé, relaciones informales, relaciones... No, no, las aplicaciones son para Nérpolan. No, para Nérpolan. No sé, yo de verdad nunca tuve ninguna. Yo soy de la vieja guardia. Yo si conozco a alguien, prefiero cenar primero, charlar un rato, después si pinta vamos a tomar algo y si pinta, coge. Si no, pasa por otro día. Yo creo que si tengo que empezar a salir con una chica ahora y empezar a escuchar las cosas que no me interesan para ponerla, me complicaría. Mirá. Porque muchas veces digo con chicas que no me interesaba lo que me estaban contando. Sí, pero bueno. Pero ya ahí no va. ¿Eh? Pero ya ahí no va. Sí, pero estás pensando en otra cosa. Si te gusta... Si te gusta Kafka... Si te gusta Kafka, lee las tortugas. No, yo creo que ya te interesa. Si te gusta, te va a interesar. Por más que... No siempre, no siempre. ¿Vos decís que no? Vámonos más. José Má. Sí. El viernes te fui a ver al teatro en Canin, Tertagua. Buenísimo. Viste que lindo espectáculo. Qué manera de reír. Viste que lindo espectáculo. Me encantó. Gracias. Bueno, Ale, te guilló. Gracias. Hace un montón que no iba Canin. Me quedé gratamente sorprendido por lo lindo que es el lugar donde hicimos la función. Sí, Canin creció muchísimo. Hermoso. Está el shopping Las Toscas, pero eso no. El que le sigue, o sea, viniendo para acá, de acá, para allá. Había uno que es como abierto. Ajá. Un hombre hermoso con un teatro divino en el medio del shopping. La verdad, me encantó. La verdad. La verdad. La verdad. Me encantó. Me encantó. Mandamos un beso grande. Gracias. Habrá ido, porque no hablé con el... El ganador. Con Facundo. En San Fernando era. No, no. San Fernando era otro. No. En Canin era el que nos hizo los muñequitos. Facundo. Ah, el muñequito. Que le dejé en las entradas. Se comunica, a ver si fue. Dame uno más. Hola, Jusima. Te habla John de Florence Varela. Alexander. Florence Varela. Espero verte y conocerte y sacarle una foto contigo, que eres mi ídolo. Un abrazo fuerte. Florence Varela. Florence Varela. Excelente. Estamos en Florence Varela, no sé si... Sí, parece que sí, se sacó la entrada. Sí, sí, sí. Ah, me olvidé que el viernes, para la previa del sábado, que fue el Día del Amigo, fui a comer acá enfrente con otra gente también. Ay, te vi, cuando hiciste unas fotos de la... Sí, sí, un evento acá enfrente, en Caldera. Bien. Podemos regalar un... ¡Que le den Caldera! ¡Aguien le den Caldera! A ver si gestionan algunas cenitas para regalar y que vayamos. Un atentito, un culito. Bien. Les cuento colchones Megatec y Spring Air se unen para ampliar aún más la calidad y aumentar el surtido con 25 líneas. Espuma alta densidad, visco elástica, resortes, pocket con y sin pillow. También podés aprovechar almohadas, protectores, sábanas, somiers, colchones a medida, de todo. Bueno, es un éxito y por eso continúa esta promoción del conjunto Megatec de alta densidad de dos plazas, la del colchón y la parte de abajo del chamier, que soporta 140 kilos por lado. La sensación firme te lo lleva Gabriel, que es el dueño. Tiene cinco años de garantía. Valían las dos cosas, 779 lucas. Gabriel, que está loco, para mí pierde guita, lo está vendiendo el colchón, el chamier, 479 mil pesos. Aproveché y mandale un whatsapp al compañero. Llama a Gabriel que te va a ayudar a conseguir el colchón. ¿Qué necesitas? Colchones Megatec es un suave descanso. Un día como hoy, no es un día cualquiera. 18. 1915. Me parece que no, ¿eh? 100 mil. No, no. 1941. Sí, sí, sí. ¡Va, va! Efemérides. En Retarde. 22 de julio, chicos, 22 de julio. Quedan 162 días para finalizar el año. Hoy es el día mundial del cerebro. Mirá, qué boliche, ¿eh? La operación mundial del cerebro, qué boliche, cerebro. Con los láser, qué léser. Sí, no está más, ¿o sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sigue estando. Los mismos dueños, esto es un dato, pusieron a una cuadra un boliche que se llama ACV. No. Son los mismos dueños. Para los que fuimos hace mucho ACV y queremos volver, ¿no? Para los mayores 60 es ese. Claro. Sí, 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 qué bien. Qué lindo, Martín. Está volviendo. ¿Y cómo es el boliche de ACV? ¿Hay eventos? ¿Qué se hace? Sí, igual que ACV. No, pero ACV porque es antro con vallas. Ah. No, qué entendí. No, es antro con vallas. Sí, sí. ¿Vean la película Lucy? No, no. Lucy. Espera, Lucy no la serie, Lucy. No, no, la película. Lucy. Lucy, fuerza. Casi el 100% del cerebro. Es la de Scarlett Johansson. Ah, sí, 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 sí. Muy buena. Muy buena. Es que no me acuerdo nada. Es el final delirio total, pero al principio está bueno. Lo que pasa cuando el cerebro empieza a usar, porque creo que usamos un 10%. Un 10%. Vago, vago, vago. Y algo le pasa de una droga que consume que le hace empezar a usar el cerebro y es impresionante todo lo que hace. Ah, yo el otro día vi una película que tiene, que se llama Sin Límites, que tiene de actor principal al que le tocó la pierna a la cantante, ¿cómo se llama? Bradley Cooper. Bradley Cooper y también hablaba de una droga que te daban que te hacía utilizar el cerebro Ah, sí. ¿Dónde estaba Scarlett? Otra película. Está buenísima. No debe ser esa droga, digo. Es una pastillita, que se hace un tatetito, un culito. Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Fecha destinada a generar conciencia sobre los impactos negativos de esta práctica minera de gran escala. Necesitamos que te echen todos los campos para poder hacer una minería. Que te echen la minería. Sí, señor. Que te echen uno. Día Internacional del Trabajo Doméstico. La empleada doméstica. Yo va a ser un año y lo tengo empleada doméstica. Mirá, un saludo a Gladys. ¿Cómo cambiaste, eh? Antes tenía un montón. Porque vos le decías sirvienta. Sí, sí, claro. Esclava le decías. Esclava. Antes eran esclavas, sí. Sí, sirvienta estaba dicho también. Después ya evolucionó. Sirvienta. De grande estoy entendiendo que es de verdad, es un trabajo, el laburo en la casa. Chicos. Ah, sí, obvio. Es un trabajo. Ahora, de grande, estoy entendiendo todo. Y porque haces lo que no hiciste en tu puta vida, que es limpiar, ordenar. Y el peor pago, el de ama de casa. No, y eso también era por el machismo, ¿no? Que decía, es ama de casa, así no sé nada. Ah, claro. Yo soy amo de casa. Andá a lavar los platos. Yo soy amo de casa. Sí, sí, sí. Feliz día. Feliz del trabajo doméstico. Pero Gladys viene una vez cada 15 días a como terminar de repasar. Pero yo, todo el día lavo, cocino, limpio, todo. El día de la casa. Hago las camas. Sí, yo también. Todo. Hoy es el día mundial de la maca, chicos. Mirá. Un saludo a la nena. Un saludo a la nena. Un saludo a la nena, chicos. Un saludo a la nena. Se cayó de la maca porque... ¿Quién es? La nana no. Bueno, puse con la cabeza. Total. Con los pies. Con los pies, claro. En 1961, un 22 de julio, Teleón se comienza sus emisiones bajo el eslogan El Canal de la Familia. ¿Qué año? 1961. Ah. Sí, señor. El 22 de diciembre, perdón, de 1989, cuando Canal 11 es adjudicado a la Televisión Federal de Sociedad Anónima, nace oficialmente en Telefe, hasta el día de hoy. Claro, pero también, ¿no? Le quedó el canal de la familia o algo de eso. Y el eslogan, sí, le queda el canal de la familia. Más que el eslogan, es algo como quedó. Debe ser por eso también, ¿eh? Sí, sí. Y le dice 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. No, no, ¿qué tiene que ver? Gracias. ¿Qué tiene que ver? Gracias, claro. ¿Por qué? LS86 TV, Canal 9, Libertad. No sé qué es el LS86, LS83. No hay que decir eso. ¿Qué será? Ahora es el LA. Sí, pero LS, no sé qué. LS, no sé qué. LS83. Los socialistas. Porque aparte, LS83 es Canal 9, LS84 es LS86, es otro. No sé qué es LS. No tengo ni idea. Ustedes que son, perdóname, vos tendrías que saberlo. Carolina. Carolina, vos que sos técnica, tendrías que saberlo. Los sospechosos. Sí, no, nada que ver. No, bien, gracias. Ah, sabe un montón. En 1979, Sony. Sony cuarto. No, Sony 20. Sony lanza el Walkman. El modelo TPS, L2. TPS. ¿En el 84? ¿79? 79. Sí. Se quedó con el S84. El Walkman, claro. Cambió la forma de escuchar música. Y acá se habrá empezado a comercializar dos años después. 80, claro. Claro. Acuérdate que antes salía algo en Estados Unidos hasta que llegaba acá. Claro, salía. Ahora salió a los dos minutos. Todos tuvimos Walkman acá, ¿no? Sí. Yo tengo una igua, todavía tengo una igua. En lo de mi vieja hay un... Aigua, aigua, aigua. Yo creo que tengo un Sony en lo de mi vieja todavía, negro. Sí, puede ser. Después había unos grises también. ¿No? Qué lindo. Y tenías que... Qué lindo es. Pensar que teníamos que rebobinar y nunca la pegabas en el lugar y tenías que volver. No, no, no. Mirá que lindo bus que se compró. El Walkman. En 1992, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria se fuga de la cárcel de máxima seguridad conocida como la Catedral en Colombia. Opa. Con... 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 No, no. De ninguna manera. Usted se tiene que arrepentir. Se fuga de la Catedral que fue construida por él. Ah, no tenía ese dato. Claro, la cárcel... Ah, entonces... Escobar se entrega a la policía con el... O sea, con el pacto del gobierno de que no lo extraditen a Estados Unidos. Entonces dijo, bueno, pero ¿a dónde va a ir? No, no. Yo me construyo la cárcel. Y se construyó una cárcel que era... ¿Cuánto tardó en hacerla? Y era más o menos, para que tengas una idea... 10 años, terminó la condena, se fue. Sí, era un... Un este... Un... Un hi-hat. ¿Y se fugó de la misma cárcel que hizo él? Sí, porque... Claro, porque... Según él, corría peligro su vida. Igual, todos eran empleados de él. Hasta lo de la penitenciaría. Por eso te digo... Bueno, chicos, pero el tiempo daba empleo y ustedes lo critican. Qué bien que lo hizo. Cumpleaños hoy, William Dafoe. William Dafoe. Actor estadounidense. Es el de... ¿Cómo es el malo de Lombragaña? Por ejemplo. Claro. Exactamente. ¿Cuántos años cumple? 64. 63. No, no. 74. 69, chicos. Ah, la larga. Cumpleaños. Las piernas más largas y lindas de la historia de la humanidad. Dolores Barreiro. Dolores Barreiro. Sí, señores. Qué piernas, qué piernas. Dolores tiene 51. 50. 52. 49. Ah, igual que yo. Sí. Está buenísimo. Y vos no. Qué cosa. Qué cosa. El sábado estuve en un bar, en los tatuajes que estuve, y me encontré con gente del medio. Y yo me dice, ¿cómo choreaste, no? Y digo, con la relación anterior, y digo, algo hay que tener también, ¿no? No, obvio. ¿Qué tendrá Garbili? Para probar. No, viejo. Selena Gomez, chica, cumpleaños. Sí. Actriz y cantante estadounidense. 27. 30. 31. 32. No he embocado en una, ninguno. Qué lástima. Un desastre. Señora, señor país, un día como hoy, del año 1894, entre las ciudades francesas de París y Rouen, se corre la primera carrera de la historia del automovilismo en la que participaron 21 competidores. Esta carrera organizada por un periodista pionero en el periodismo político moderno y prolífico organizador de eventos deportivos, entre ellos la Maratón de París. No sé lo que acabo de leer. Yo tampoco. Bien. Un día como hoy, de 1951, Palmeiras vence la primera competición del Mundial de Club, o sea, gana, realizada en Brasil, así que tampoco entiendo mucho lo que estoy contando, pero parece que ganó Palmeiras. Un día como hoy, de 2007, Argentina se consagra campeón del mundo sub-20 por sexta vez en la historia, ganándole 2-1 la final a República Checa, con goles del Kun Agüero, papá. Oye, Checa. El gole del Kun Agüero y Mauro Zárate jugaban, entre otros, Romero, Mercado, Facio, Piat y Vanega, etcétera. Así que les mandamos un beso a todos ellos que no nos están escuchando. Un día como hoy, nació Silvio Romero, ex jugador independiente, actualmente en actividad. ¿Cuánto ya cumple Silvio? 32. Ewe Martín. Silvio cumple 31. Upa. 33. 36. Un día como hoy, nació Marc Cucurela. ¿Perdón? Marc Cucurela, futbolista español, campeón de la Eurocopa. Ojalá que llueva, que llueva, Cucurela. Ojalá que llueva, que tenga que yo. Que cucu, que cucu, que cucucurela. Bueno, Cucurela que fue titular en la Eurocopa para España, salió campeón hace poquito. ¿Cuántos años cumple Marc? 30. 27. Upa. 32. 26. Un día como hoy, nació Federico Valverde. Y otros van al rojo, otros van al asturete Valverde. Sí, sí, sí. Es uruguayo y Juan el... Para que no sufra. Sí. El futbolista Valverde. Sí. Mira, casado con Mina Bonino. Con Mina Bonino, claro. Te dejó un beso, ¿eh? Sí. Juega en el Real de Madrid. ¿Cuántos años cumple Federico? 27. ¿Federico Valverde quiere decir que va al dólar o que va al... No, no, no. Ahí está en Euro. Ahí está en Euro. Para, 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 para. ¿Cuánto dijiste? 27. Ah. Estuviste cerca. Y estuviste cerca, sí. 25. Ah, estuvo cerca. 24. 26. Ah, es justo el que no dijimos. Listo, chicos, no acertó ninguno. No, nada, acertamos. Espera, 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 porque obviamente es el mes del Amigo, sí. Sí. Y en julio festejamos el Día del Amigo con Lácteos, Luz Azul. Me traje una picada el sábado espectacular. Ah, para, te ayudaron. Buena. Qué rico. Hay fotos y videos. Porque lo bueno es que empezamos a tomar vinito a 7 de la tarde y la picadita. Claro. Nos vino bien para no... Así que le mando un beso normal. En nombre de la gente, Luz Azul, riquísima la picada. Bueno, gracias a Vicky, a Maxi, a Lola y a Gaby, que son unos genios. 30% de descuento en la picada para amigos. Sí, escuchaste bien, 30% de descuento en sus tres versiones. Chica, mediana y grande. Te esperamos en cualquiera de nuestras 70 sucursales. Quedate con lo que te hace bien. Quedate con Luz Azul. Muchas gracias. No, gracias a vos. De nada, gracias a vos. Hoy cumple 59 años Javier Calamaro. Uy, poza. Sí, el menor de los Calamaro está cumpliendo 59 con un disco. Estaba repasando su... Hace mucho que no lo escuchaba y digo, a ver qué onda, qué fue lo último que hizo. Y me encontré con un álbum que está muy bueno, que se llama Subversiones. Es del año pasado en realidad, pero tiene versiones de rock que están muy piolas y también algunos tangos. Así que si no escucharon eso, se los recomiendo. Está cumpliendo 59 años. Recordamos que en el 98 fue que editó su primer disco solista, editado por Sony BMG, llamado Diez Corazones. No sé si se acuerdan de ese disco, pero fue el que lo llevó a permanecer a los primeros puestos del ranking en nuestro país, con muchas canciones muy buenas. Incluso la canción Sweet Home Buenos Aires, que fue una adaptación al español de... Home Sweet Home Buenos Aires. No, es otra, pero me gustó. Se la podemos sugerir. Y también la... Esto es Quitapenas, ¿no? Sí, Quitapenas, Quitapenas. Y también recordamos que hizo una versión de Quitapenas con Ulises Bueno, que está muy, muy bien. Ah, la tengo. También que la hizo hace poco. Así que feliz cumple para Javier Calamaro. 22 de julio del 65 nació. Y tenés un cerrecito. Llévatelo, llévatelo. Ahí va. Listo. Con frenado y todo. 22 de... No, no. ¿Cómo dijiste? 22 de julio del año 97. Muy fuerte. No, no. Nos vamos a trasladar... ¿Año 97? Sí, al barrio de San Cristóbal. Hacia allá vamos. En San Cristóbal, uno de los conductores más emblemáticos de la televisión argentina, estamos hablando de Juan Alberto Mateico. Claro, Mateo, me parece. Decide... La movida del verano ha llegado para usted con música y humor y mucha diversión. La movida del verano ya llegó con Mateico y los Mirachi. ¿Seguís? Porque de verdad me levanto y me voy. Pero estoy, boludo, ilustrando tu VFM. Sí, bueno, pero medio larga. A mí te tienes que ir a la mierda. Hay que poner un billete acá para que yo... Medio larga. Escucha. Juan Alberto Mateico decide, en ese momento, reportear mano a mano... ¿Reportear? ¿Qué antiguo es? Sí, pero en ese momento se decía, reportear mano a mano a uno de los humoristas que estaba surgiendo y que el mundo, o por lo menos la Argentina, estaba hablando de él. Muy bien. Estamos hablando de José María Listor. ¿En serio, José? ¿Qué antiguo es que hay novedad? 22 de julio del año 97. Bueno, en el 98 trabajé en la movida del verano con Mateico. Luego, luego de este mano a mano, él decide convocarte para la movida del verano. ¿Sándo lo conoció a Mateo? Bueno, y por eso... Le pregunta en un mano a mano y le dice... ¿Te moviste en el verano al final? Y le dice Juan Alberto, le dice José... Yo me acuerdo esta nota. Le dice, José, te hago una pregunta directa. ¿Cuál es tu meta en la vida? Y José María lo mira a los ojos y le dice... Juntar un millón de dólares. Juan Alberto le dice... Pensé que me ibas a decir... Tener una familia, tener hijos... No sé, pero... Viajar. Realmente, tu meta... Mi meta es juntar un millón de dólares. No, no pienso en familia, no pienso en hijos. Y menos en este momento por cómo la estoy pasando. ¿Cómo la estaba pasando? Punta, les acabo. Todavía no estaba Ricardo Gutiérrez en el 97. No, 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 no. La cuestión es que... Esa respuesta lo deja medio descolocado a... Atónito. A Juan Alberto. Y le dice... Pues esa no puede ser tu meta en la vida. Pero, pero... Y José María le dice... ¿Insustís? Te hago una pregunta. Dice, ahora te voy a hacer una pregunta yo. Dice, ¿vos querés que yo te responda lo que vos querés? ¿O yo puedo responder lo que realmente tengo ganas? Así le hablaste a vos, boludo. Sos un irrespetuoso, eh. Y Juan Alberto le dice... Dice, pero pará, no te enojes. Dice, no me enojo, no. Me hiciste una pregunta. ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿Mi meta en la vida? Es juntar un millón de dólares. Claro. Punto. Yo no me acuerdo. Y se termina. Y se enojaba, sí. Y Juan le dice, bueno... Bueno, la verdad que no me gusta. Como te pusiste, voy a terminar la nota. No, te peleaste con Mateico. Apaya terminar la nota, le dice él. Y manotea, porque obviamente había un catering. Claro. Y manotea un cuchillo. ¿Qué elemento contopunzante? Un cuchillo, pero de los de catering. Ah, de plástico. De plástico. Lo quiere afilar, el boludo. Bueno, nada. ¿Te dijo, boludo? Y le tira dos puntazos. ¿De plástico? Le tira dos puntazos. Igual corta lo de plástico. Sí, pero ¿qué pasó? Le tiró un puntazo a la derecha. Este es audio real de los puntazos. Y ¿a dónde le pega? ¿A dónde? En las sombreras. Ah. Con lo cual no lo hiere. Es el Fernando Simo que usaba las sombreras. No, Mateico también. Mateico se arremangaba. Se arremangaba. No, pero tenía saco con hombreras. No, usaba hombreras también. Te usaban con hombreras los sacos. Así que... Yo creo que me acuerdo de esa nota ahora. No, Mateico. Salió en vivo. Estaba furioso, le dijo, retírenlo, retírenlo. Y él pidiendo la cabeza de Mateico en el canal. Un quilombo. Un quilombo. Así que bueno, después de este episodio realmente desagradable. No murió nadie. No murió, gracias a Dios. No sé, Juan Alberto, bueno, no digamos a nada, pero Juan Alberto está bien. Así que bueno, debido a este episodio, hoy se celebra a nivel... El día de la palometa. Muy buen. El día de la palometa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Martín Pelado sos un grande chabón, sos un grande la verdad te admiro, te admiro qué bien que nos haces a todos qué bien estamos con vos siempre es hora de pasarla bien es retarde en 101.5 la pop soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de Hins conoce cuál es tu Hins y data a conocer promociones sin obligación de compra en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 para participar consultar las condiciones en www.hinsfluencer.com.ar dejas de mandar mensajes de voz, dejas de silbar dejas de reírte como te gusta dejas de gritar los goles cuando tenés tos, dejas de ser vos Tavinex, jarabe expectorante y mucolítico rápido alivio de la tos, para volver a ser vos Tavinex es de Biosíntex para tu pelo pinturas 317 están en todos lados pinturas 317 están en La Rioja y están en Pinamar están en todos lados ¡Vení a tener una semana impresionante! ¡Vení a Bea! ¡Ahorra! 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 puré de tomate Cuisinan Co brick 599 pesos galletitas traviata paquete 540 gramos 1.200 pesos desinfectante en aerosol lisoform por 360 1.700 pesos en Bea estás ahorrando bien ofertas válidas del 19 al 25 de Julio del 2024 para las sucursales Bea del País excepto casi 47 esquina 11 de la Plata para más información y exclusiones www.ba.com.ar Cermat es la batería que va va con pos a todos lados y con la garantía que necesitas hace más de 60 años produciendo en Argentina Cermat la batería que va la nueva Rockstar te conviene por todos lados porque es una botella de litro y medio a 1.500 pesos y encima le congelamos el precio por 3 meses nueva Rockstar litro y medio más energía por menos plata bebida en alcohólica con cafeína y tablina suplementada con grana y ginseng exceso en azúcares, exceso en calorías contiene cafeína, evitar en niños y niñas precio sugerido del 1 al 6 al 94 al 31 del 8 al 24 válido en todos los comercios de la República Argentina Dejas de mandar mensajes de voz dejas de silbar dejas de reírte como te gusta dejas de gritar los goles cuando tenés tos dejas de ser vos Tabinex jarabe expectorante y mucolítico rápido alivio de la tos para volver a ser vos Tabinex es de Biosíntex En disco todos los días un descuento para vos todos los martes con BBVA 10% pagando a través de modo con tarjetas de crédito y 20% adicional para clientes plan sueldo todos los miércoles con Banco Nación 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de modo todos los jueves con Banco Galicia 25% de descuento pagando a través de modo con tarjetas de crédito y débito Visa y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent y muchos descuentos más para más información ingresa a disco.com.ar promoción valida por todo julio 2024 para todas las sucursales disco del país Turrón Alcor El snack que más conviene a 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor Ceno Interés con Plan Z en combustibles de YPF todos los lunes Una cuenta con una tasa imperdible y muchos beneficios más ¿Qué tal, eh? Conoce más beneficios en naranjax.com barra pa' que te rinda Tarjeta de crédito emitida por tarjeta naranja S Aún más información y condiciones aplicables en www.naranjax.com Es una fija que nos emocionamos con cada gambeta del 10 Zanela, sponsor oficial de la Selección Nacional Cuando pensás que el día está terminado no te olvides que todavía falta lo mejor Falta lo mejor Nos está acompañando Esteban Valdés a quien le damos un aplauso Hola Esteban es hijo de Don Ramón o Rondamón como le decía el chavo ¿Qué es lo primero que habría que saber de tu padre? La dificultad que tuvo Ramón Valdés en la vida real para pagar la renta No nos hagas llorar No El personaje de Don Ramón de la vecindad es Ramón Valdés contándole a la gente lo que él vivía en la vida real incluyendo los oficios Mi papá sabía de carpintería, sabía de pintura, sabía cocinar todo lo que hace tan bien en el chavo por eso es tan natural porque mi papá no tenía para comprarnos una cama pero él sabía cómo hacernos una cama Siguiendo la luna Siguiendo la luna De lunes a viernes A las diecinueve Diego de la sala Te acompaña en el regreso a casa En ciento uno cinco La POP Se viene Lía Hay cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Ahí va Es algo muy lindo Meter un rebaje Motor temático En YPF lanzamos Rod El lubricante específico para tu tema Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer Consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de Hins Conoce cuál es tu Hins Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales también se sienten al tomar Buenas y Santas es pura hierba Hierbas y nada más Hierba mate Buenas y Santas Lo natural se nota Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña La Campañola presenta Los decretos de la cocina Quien unte la tostada con la mejor mermelada tendrá derecho a chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción Venía al Circo Rodas El circo de los famosos Siempre renovado En vacaciones de invierno 3 funciones 15, 18 y 20, 30 horas En Avenida Crobana y General Paz Entradas desde 5.000 pesos En Ticket Rodas Podemos soñar Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Personal y Flow te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22.000 pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene Si, como escuchaste Este precio No se toca hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal.com.ar Para ofertas Promoción del cáncer nacional Vigente del 4 del 7 al 31 del 8 del 2024 Retarde Pasa la Rebien Con José María Listorti En 101.5 La Pop ¡Armili! ¿Es cierto que los judíos no creen en el cielo? Si alguien cercano se muere ¿Vos realmente crees que no va al cielo? Que se muere y se acabó ¿Es cierto? Pero no es judío Es un judío trucho Yo soy judío Sí, como no No, vos sos trucho ¿Pero por qué? No, pero no sos judío de sangre Pero no sos practicante Sí, yo practico la religión ¿Cómo no? Bueno, contámos entonces ¿Qué dijo? ¿Pero para dónde la practicas? ¿Qué creen de la muerte? Ah, el gimnasio ¿Vos haces gimnasio? No, no, aparte de que lo practican en el gimnasio Yo voy al templo una vez por año Piensan en... Ah, está bien, una vez por año Sí, para... ¿Usted cuántas veces va a la iglesia? Nunca ¿Y entonces? Yo no voy Exactamente ¿Vos cuántas veces no vas a la iglesia? Yo, y por lo menos 25 años Viste, yo fui hace dos semanas a una iglesia Bueno, pero no contaste la pregunta ¿Van a ser los judíos o no? Nosotros sí Los buenos sí, los malos no ¿Dónde van los malos? Los malos van al infierno Los quemamos Con la parrilla de la... Quemaron la mamá de Martín No sé si es la mejor analogía Divino Bueno Dame otro mensaje Chicos ¿Cómo andan? Bueno Acá, Diego de Caseros Una pregunta que me la tengo rondando desde que tengo más o menos uso de razón A ver si ustedes la ponen ¿Por qué no tenés razón? ¿Cómo? ¿Eh? Exprimís y se dice exprimido de naranja ¿Por qué cuando vos? Cuando vas a imprimir algo No, no, pues si ya lo tengo que imprimir Bueno ¿Qué pasó con el audio, chico? ¿Qué pasó con el audio, chico? Me mandó bien el audio Pero está bien, plantea ¿Vos decís exprimido? E imprimido E imprimido Dos palabras distintas, chico Sí, hay algo raro ahí Sí Es como... Yo lo planteo siempre Verdurería y verdulería ¿Por qué decimos verdulería y no verdulería? Si lo que compras son verduras, no verdulas Está bien Es buena pregunta Para reflexionar Para reflexionar Sí, reflexionemos No está mal la boludez que dijiste, no está mal Le damos uno más Josema, Josema, Josema ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Hacer fuma verde, qué hijo de puta Ah, Tartagua en Palomar Cómo nos cagamos de risa Lindo show, en serio, ¿eh? En serio, está muy bueno Vamos a estar el 1 de agosto en el Paseo de la Plaza ¿Quién va a venir hablando en serio al Paseo de la Plaza? Vos venís, Seba Vos no vones, boludo, si tenés dudas ¿Puedo ir antes? Me voy antes Claro, si nos dejan salir antes podemos ir ahora No, bueno, no sé Martín, vos estás para pedirte ¿Qué día? 1 de agosto, jueves ¿La semana que viene? ¿Y el jueves que viene? ¿No? ¿Este semana? ¿La próxima semana? Sí Oh, dale, cuántas, boludo ¿Qué tenés que hacer, boludo? Acá te vas para en el Paseo de la Plaza Tengo, tengo, no, pero tengo cosas No, 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 pero sí, sí, sí ¿Qué tenés que hacer un jueves a las 8 de la noche, pelotudo, boludo? ¿Qué tenés que hacer un jueves a las 8 de la noche? Mirá que nos reservó en la pizzería en frente de una mesita Claro Una mesita, un culito ¿Vos salís un ratito antes de los dudas? Sí Sí, sí, sí ¿Persia venís? A esta no la invito si no la conozco esta No, claro, no Caro, pero esa vez Caro Miranda, una operadora No, no voy a gastar nada Es la de la guitarra ¿El romerístico viene? Sí ¿Vicky viene o tiene que trabajar? Bueno, díganme en serio, a ver que los tengo que anotar Sí José, acá Si está tirando con tanto entusiasmo tanta cantidad de nombres ¿Qué pasa? ¿Venimos flojitos? Muchas gracias No, boludo, es el debut Es el estreno Es el debut, boludo, es el estreno Viene flojitos, quiere que regalemos un par de tragos No, no, no No, no Pará, después de gente en todo el país la llenaste, eh Es el estreno, es el estreno Después podemos ir todos a Mamita Vara a festejar No, no No, boludo Me gustaría conocer ¿Por qué? Me gustaría conocer Ellos tienen que seguir haciendo funciones Claro Se la van a quedar Sí, no, no, porque nada Hagamos esto Vayan a la última publicación Arroba soylistorteok Y pongan Sebastián Almada Y entre todos los que pongan Sebastián Almada Van a estar sorteando unas entradas Te metí un disparador No, pero ¿por qué no que te manden un mensaje por privado La gente al Instagram y vos haces un sorteo? ¡Ahora, tío! Ahí está Hola, uno, dos, tres, cuatro Sortear en este tono Hola, sí, hola, sí Escuchame Pero vos no vas a venir No, ahora que voy a pasar Si nos dejan Si me dejan, sí ¿Puedo ver tu celo al aire? ¿A vos qué te parece? Que sí ¡Decilo, dale! No, 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 no Es lo menos que te merece ¿Por qué? Sí, y este fin de semana vamos a estar en San Justo el viernes El sábado en San Fernando Y el domingo... ¡Once, cuatro! ¡Basta! Y el domingo en Luján, eh ¡Cuatro, seis! ¡Basta, basta! ¡Siete! ¡Basta! ¡Basta! ¡Siete, ocho! El viernes El viernes en San Justo Sábado en San Fernando Y el domingo en Luján, eh Haciendo Tertagua Viernes, sábado y domingo Pachupelli y Sebastián Almada ¡Sebastián Almada! ¡Dámonos tú, Almada! ¡Bien! Ahí te equivocas No fue solo Ramón Agalarza También fue Carlitos Balá Lo nombraste unos días antes Y a los días... ¡Es cierto! Es cierto Es cierto Carlitos Balá el nombro siempre, chico No Como el Luthier, el nombro siempre Son mi favorito No, bueno No, no hay ganas boludeces No hay ganas boludeces ¡Dámonos más! Tampoco es un asesino seriano ¡Qué, Josema! Dice que vos vas por caja a los cementerios Si no hay caja, no va Están poniendo tu publicación Sebastián Almada ¡Tarada! ¡Sos una tarada! Sebastián Almada ¿Y cómo te fue lo de Juanita? ¿No hablamos de eso? Bien, muy bien Sí, el viernes hablamos Si lo había grabado, boluda ¿No hablás que no lo hablamos del viernes? Pero no podés... Pero pará Vos no podés hablar el viernes De un programa que va a salir al aire el domingo Mirá como pude, lo hice Mirá como pude ¿Hablaste con Juanita? Sí Y además mandó un mensaje Leo Paradiso Que estuvo invitado Y contó que se comió todo Claro, Leo Paradiso El domingo me hice Había que sustituir las historias Claro, el domingo me había sustituido ¡Qué bien que estuve! ¡Qué prolijo! ¡Qué prolijo! ¡Qué bien! ¿Por qué no empezás a subir los episodios del Encargado 3? ¡Ah! ¡Ayer te vieron! ¡Ayer te vieron! Che, qué bronca me dio, de verdad Dos capítulos subieron Sí, pero dicen que es un éxito en serio Pará, mi hermano, mi vieja, todos lo vieron el sábado ¿Y vos salís en el segundo? No, creo que no, no, no salí todavía Salgo una boludez Pará, grande, vos no se... Sí, pero vos no se de encargado De enfrente Sí, salí saludando Bueno, pero no es mi capítulo No fui para eso nada más Pero nadie está diciendo que fue para eso No, no, no Pero eras vos Hay un capítulo donde ronda en mi problemática Pero eras vos Está bien, pero no es tu capítulo Pero lo cobrás como un capítulo entero, papu No, no Lo cobrás como un capítulo entero Ya lo averigüé No sé si es tercero o cuarto capítulo Ahora no tengo idea, no tengo idea No tengo idea Me escribió Guille el domingo Guillermo Franchera Para agradecerme, no tenía por qué Las palabras que tuve para con él en lo de Juanita Viale ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! Ustedes saben que para mí es el mejor actor argentino Lo he dicho varias veces Sí, sí, lo vemos mucho Y lo sigo sosteniendo Todo porque te hizo lograr el encargado No, lo decía de antes Lo decía de antes Menos para Alexis Todo es buenísimo Dame uno más Martín ¿Cómo andás, Martín? Genio En una pierna Sos es el mejor, Martín En una pierna Y todo seguís siendo el mejor Igual te girás Vamos arriba Upa ¿Pero por qué te apuntaron en una gamba? ¿A quién? No, quiere decir como que está lesionado Por lo que le pasó No, no, no Vos que no entendés Claro, él no entendés la analogía de fútbol Claro No entendés la analogía Es como si se hubiera lesionado ¿Entendés? Claro, en una pierna quiere decir que le faltó una gamba No, no, pero cuando juegas una pierna Porque estás jugando en desventajes Sin embargo, juegas bien Él se dice que como se murió la madre No está para hacer chistes Y sin embargo lo hace ¿Te tengo que explicar eso? ¿Esto es el periodismo deportivo? No, yo sé cómo explicárselo A ver, a ver Vos, perdón Vos sos muy buena dando ejemplos y comparaciones muy buenas A ver, a ver, a ver Martín está como si mamita no tuviese baño No entendí La verdad No entendí No entendí viejo La analogía que acabas de hacer Porque aparte, eso no sería jugar en una gamba Eso no sería jugar en una gamba Te digo, no es Eso sería sin jugar No es analogía Es realmente Lo que ella dijo Es como si Es como si a un paralítico le sacaran la silla de ruedas También Sí, pero lo dijo Como si el baño no tuviese puertas Claro, claro Cualquier cosa dijo, chicos Vamos a venir a Madrid ¡Josema! ¡Josema! Hablando de muerte y todo eso No, él tiene muerta ¡Muerta la billetera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Vos sabés que el sábado publicó? No, ayer publiqué algo donde se ve la garrafa de fondo ¿Pero tenés garrafa donde estás ahora también? Sí, porque al que trae la garrafa le vendemos papá No, tenemos una estufa que es buenísima, que es nueva encima Y esa garrafa ¿Cómo te gusta traer la pobreza capital? En serio te digo, ¿no? Y todo el mundo comentando eso Salvo uno que dijo Tenés oro en polvo, esa garrafa vale un montón Y es cierto Es lo más peligroso que hay Es lo más peligroso que hay Lo primero que te dicen Con el tema de la intoxicación de monóxido de carbono No usé garrafa Hace 13 años Ven acá, déjelo así Al que le pedimos garrafa Menos mal que no levantó el parqueizo Un lenio, ¿no? Todavía, eh Esperá un poquito, esperá un poquito Esperá un poquito Les recuerdo que al 11-6-4-0-4-7-1-5 Estamos regalando dos entradas para el cinema de voto Para que veas la película que quieras El día que quieras, el día que quieras, el día que quieras El domingo, o sea, ayer fui a ver Porque hago de todo, chicos, ustedes saben Sí Porque ayer trabajé de padre también un ratito ¿Conseguiste laburo? Sí, y fui a ver Millano Forrito 4 Mi hermano también fue a la de voto Intensamente la vi el otro domingo ¿Qué te pareció? ¿Los viste grandes a los pibes? Porque hace rato que no los veo No, en serio te digo Tienes razón Mónica estaba cambiada Estaba cambiada Rubia estaba No, qué linda Millano Forrito 4 A mí me encantó Sí La dormí un poquito Un poquito No, no, no Siempre haces eso, padre ¿Cómo dormiste en el Millano Favorito? Un poquito, porque estaba muy cansado El sábado me acosté tarde Día al amigo que vino a mis amigos de casa ¿Pero a qué hora fuiste al cine? Un asado se hizo Enzo espectacular Un asado Y nos acostamos tarde Vinito, una tetita, un culito ¿Hubo tetita y culito? ¿Hubo fumeta de habano? Sí, fumeta de habano ¿Y de porro? No, no, vos sabés que yo saco de habano ¿Qué? ¿Qué viste? No, no, tomamos gin tonic, fernet Vinito Vino de la proveeduría ¿Qué viste? ¿El comienzo y el final? No, no, vi el comienzo Me dormí un poquito en el medio Y cuando me desperté no entendía nada Pero dije que me gustó Sí, obvio Dije que me gustó ¿Cómo te dormiste en los niños? No puedo creer, boludo ¿Estás cansado? Estás trabajando un poquito Claro Y después directo a la función después Entonces la siesta la hice en el cine No estuvo mal, claro No estuvo mal ¿Cuánto dormiste de la hora y cuarenta más o menos? Ah, veinte minutos ¿Te pasó? ¿Te pasó dormir en Tertagua? No, no, sí, Mónica se dio cuenta Se dio cuenta Mónica Pero me dejó dormir Otro día me despierta Le di tanta lástima Que no me dijo ¿En Tertagua te tirás un cachito? Mientras chiste, chiste, chiste No, no porque estamos permanentemente Somos tres Estamos permanentemente No tenés momento Sí, tengo un momento nada más Y ahí sí No ¿Te toteás antes de salir? No Es una entrevista Por favor Dame uno más Dame uno más Muertecito Qué bueno escucharte Abrazo gigante, hermano Abrazo Abrazo Bueno, va arriba Escuchame una cosa Lestorti ¿Qué? El otro día me siento Digo, mija, vamos a ver el encargado que está Lestorti Que escucha papá en la radio Ah, dale, bueno Primer capítulo de encargado Nino Bueno, capaz que estás en el segundo En el segundo veo que estás en los créditos ¡Listo! Va a estar listo, Arti Está ¿Está? Tuviste tres segundos Bueno ¿Qué culpa tengo? Sí Claramente, digo Yo vi la temporada 1, la 2, la 1 y la 2 la vi dos veces Sí, yo también La primera vez que veo un gesto de Franchella como que le molesta que alguien brille más que él Sí Y eso que vos dijiste Lindo Hola, dijiste, solo Sí Hola ¿Cómo agarrás el escobillón? Como si hubiese barrido alguna vez Sí, sí, sí Cargado toda la vida Sí, sí Qué estúpido No te queremos incomodar, diría Mirto Mirá, acá no te queremos incomodar ¿Por qué mataste a tus padres? Dale, vamos Dale más amor a tus días con mermeladas y dulces dulcor Para esas tostadas con mermeladas de desayuno Ese postre vigilante del almuerzo Y esa pasta flora de la tarde Siempre Dulcor Ya sabés, para toda la familia y para vos elegí Dulcor Dulcor es más rico, dulcor es más sabor Mermeladas y dulces cada día con amor Oh, oh, oh Dulcor Oh, oh, oh Dulcor Para toda la familia y para vos elegí Dulcor Bien ¿No querés hablar vos? Es Diego Arbili Oh, oh, oh Hacés gol de deportes Deportes hay hoy No estaría mal, eh No estaría mal, eh Y tirate una historia de rock Oh, oh, oh Cambimos los roles Un goleador No me aburré ni ningún partido ¿Qué es Arbili? Arbili es comediante deportivo Arbili es un abrazador Ripi pronto Si Arbili va voy A mamita yo voy Guau, 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 guau Señor y señor país Terminaron de jugar la ficha 6 La que marcó el regreso del fútbol en la Argentina Luego del bicampeonato de América Tuvo varias cuestiones para destacar Por lo pronto que Argentino perdió el local con Tigre Allá por el día jueves y Tigre cortó una racha de 12 partidos sin ganar Argentino llevó a 13 sin perder en la paternal Y perdió Una mufa, una yeta Perdió Gimnasia, un independiente de Rivadavia de Mendoza el jueves Y jugó Sebastián Villa Sí, el colombiano Villa Exacto No hizo goles, ¿no? No, 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 pero fue partícipe intelectual El centro desde el gol Exactamente Sí, dicen que le pegó muy bien El centro del gol fue de Villa No, 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 no No, no, yo me voy Bueno, también le pegó muy bien Sí, sí, sí Bueno, chico Dos causas tiene, ¿no? El tipo Una parece que ya arregló un poquito lo económico con la hija mujer Y queda una por presunta violación Pero te dejo un beso igual, ¿eh? El día viernes Gracias, prefiero que no Prefrimos que no, ¿no? El sábado empataron San Lorenzo y Huracán 1 a 1 en un partidazo Ah, ¿no? ¿No fue un partidazo? No, la verdad que no No, no, nunca la pongo Compraron un humorista, Campi Hizo el gol Sí, salió Campi en San Lorenzo Sí, salió Campi Una jugada de medio Campi Agua Agua, agua De los últimos 13 partidos que jugaron San Lorenzo y Huracán 10 terminaron en empate Muy divertido San Lorenzo con el empate del otro día está muy bien en el campeonato 6 partidos no ganó ninguno Bien Bien, pero siempre hay un roto para un descosido El que está peor que San Lorenzo es Central Córdoba y Santiago del Estero Lo que perdió los 6 partidos que jugaron en el campeonato Bien Muy bien, está muy contento Invicto está Sí, algún otro datito de color ¿Qué color? Blanco y rojo En este caso colores Porque de Michelis que ayer empató su River 2 a 2 contra Lanus Ganó uno de los últimos 4 partidos en la Liga Profesional Datos de color En este caso negro porque es Borja el delantero de este River colombiano Que convirtió dos goles Un beso de Enzo Enzo Fernández le mandó un beso Estuvo Enzo en la cancha Y lleva convertido Le cantaron Son como el puto de Mbappé No Borja convirtió 25 goles en lo que va del año 24 en River y uno con la selección Colombia con la selección cafetera Colombia River que luego del empate 2 a 2 frente a Lanus Fue a conferencia de prensa El técnico millonario Martín de Michelis Y en esa conferencia de prensa dijo lo siguiente A ver... Sé que hoy el hincha de River quería ver un triunfo Ganar, gustar y golear Pero creo que fuimos protagonistas Fuimos intensos Tuvimos la pelota por el momento Lo administramos muy bien Hemos generado situaciones de gol A los 5 segundos de haber arrancado Que lamentablemente no terminó un gol Repito, hay cosas Por rescatar Y hay otras cosas por corregir Obviamente Siempre Un saludo intenso a Fernández El que estuvo en la cancha Y se sacó foto con la gente Muy contenta La gente de River con la llegada de Elzo Fernández Que pasó a saludar Bueno, también el día sábado Racing Club de Avellaneda Le ganó 3 a 0 gol del club Un gol de Carbonero Otro de Gabriel Rojas Y uno de Adrián Martínez Más conocido como Maravilla Que está un poquito caliente con Víctor Blanco El presidente de la academia Porque parece que Víctor No cumplió con una palabrita Que era si conseguía una oferta importante Dejarlo ir Por eso Maravilla Dijo en el siguiente Sí, obvio, obvio Yo el primer día que vine Era comprometido acá Por el contrato que hice Obviamente que por ahí Le puede servir al club No, no, nunca la pongo No había hablado con el presidente de entrada Él dijo que estaba dispuesto a que Todavía falta el medio agosto Que si sale algo Que tranquilamente nos pudiamos ir Pero bueno, yo estoy comprometido Y lo demostré Y estoy entrenando para salir campeón No, 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 nunca la pongo Bueno, la pongo Parece un audio de 1940 De las películas de Nini Marciano Pero fue el sábado Y Adrián Martínez está un poquito enojado con Víctor Blanco Porque tenía una oferta de China Con mucha tarasca Y parece que no la aceptaron Bueno, mejor Hay que bailar a China Aburrido Un argentino tendría que ir a China a poner un supermercado Hay una película, ¿sabías? ¿Un argentino en China? No, una película Que no sé cómo se llama claramente Donde un argentino pone un supermercado argentino en China ¿Y cómo le va? ¿Cómo el orto? ¿Por qué? No, no sé en la vida de la película ¿Por qué enchufa la cerradera? La tribu Un cuento chino No sé cómo se llama No sé cómo se llama la película Pero dice que es buena, ¿eh? Bueno, no la vamos a ver ¿Por qué no sabemos el nombre? Yo te busco mientras vos De acá a la China Mirá qué bueno De acá a la China No la vi, no la vi ¿El protagonista es hincha platense? ¿En la vida real o en la ficción? En la ficción No hay vida en la vida real hincha de platense ¿Cómo? Digo en la vida real ¿Qué? Ahí viene roperística No, y atención A ver El protagonista es hincha de platense y de Saavedra ¿Pero pará en la vida real o en la ficción? ¿Es hincha de Saavedra? ¿Es hincha de Saavedra? ¿Es hincha mío? No, en la ficción En la ficción es hincha de platense De Virar Rondemán Claro Pero pará, de verdad te lo digo ¿No ponés en la cosa no chupan un huevo? El protagonista de la película de acá, la China ¿Es hincha de platense? ¿Puedo pedir algo? ¿Puedo pedir algo que sea elegible la letra? Porque después es un chino para la producción Justamente No, es un chino Tomá, no es Tomá escribí con esto No, no, esa es la virome que preparaste vos Y la rompiste No, es una garcha No, es culpa mía que te compré una virome con todo cariño Una virome china, era Che, ¿qué otra cuestión? Bueno, con la fecha culminada, ayer Hay dos líderes en este campeonato ¿No quedan fechas todavía? No, terminó la fecha ayer ¿No queda completarse? Mañana arranca la fecha 7 Por eso, hoy no tenemos ganas de jugar el fútbol Descansamos hoy Mañana, perdón, quedan dos punteros Uno es Huracán Que empató con San Lorenzo Y tiene 14 puntos Y otro es Unión de Santa Fe Con el Kili González de técnico Vos decís, bueno, el Kili va a conferencia de prensa Y se va a mostrar feliz, contento Con el empate Y el liderazgo de su equipo en el campeonato Pero parece que está un poquito caliente Porque le vendieron a algunos jugadores En el mercado de pases Que terminó hace muy poquito Y dijo lo siguiente El mejor esfuerzo hubiese sido Que mantengamos al equipo Y no fue así Entonces ellos, los dirigentes lo saben Si hay que invertir Hay que invertir No es un gasto, es invertir Los jugadores se venden Entonces Voy a repetir lo mismo Yo tengo puesta la camiseta de Unión Pero también sé que si pierdo tres partidos Yo me tengo que ir Me voy de vacaciones Y cada vez que me voy de vacaciones Vuelvo y está inhibido Entonces Y la gente Por lo que vivo en Santa Fe Las pocas veces que me manejo en Santa Fe Está ilusionada Entonces Perdón el caballero No nos podemos cagar en eso Es raro lo del Kili Porque le tiró con de toda esta dirigencia De Unión de Santa Fe O está buscando que lo echen a la mierda Ahora que va primero O sinceramente sorprende Una declaración de un técnico Que en vez de tratar de justificar Que le vendieron jugadores Para pagar cosas Y que Tienen que pagar las dimisiones Le tiró con toda la dirigencia Es raro Después hablando Hay que ver que le prometieron Por ahí le prometieron Che no te vamos a tocar el plantel Bueno que seguramente Pero después de esta declaración Se tiene que ir solo Porque ¿Cómo se hizo la relación con los dirigentes? Porque le dijiste que Que te vendieron jugadores Que no trajeron nada Que está inhibido Que está inhibido Como el orto Bueno hablando de eso El propio Es que nadie te lo preguntó tampoco Y tenía que ver un poco Porque el periodista Fue a consultarlo Por el tema refuerzos y demás Y el Kili Pretendía mantener el plantel Después para cerrar con esto El viernes creo que contábamos Que Di María Estaba caliente Porque Le habían dicho Que no iba al recibimiento Que le iba a dar Rosario Central A los Chelsea Y también a él Por haber sido Campeón de América Y él había hecho un posteo Que justamente hablaba De esa De esa situación Lo cierto es que En estas horas También habló El presidente De Rosario Central Gonzalo Belloso Que entre otras cuestiones Habló de Di María Y la cuestión de la inseguridad ¿No? Explicando que entre otras cuestiones No lo habían logrado convencer Por eso De todas maneras No quedó demasiado claro Y la sensación De que el regreso De Di María Del que no pudo ser ¿No? Del regreso de Di María Tiene que ver más con Que no se pusieron de acuerdo Con algún número O que la oferta realmente No fue tan concreta Como se esperaba Lo cierto es que Di María No vuelve a la Argentina Va a seguir un año más En Benfica En Portugal Gracias Son muy amables ¿Estás listo para La mayor caza de premios Del año? Sí señores Slots te invita A vivir una experiencia Inigualable Cazadores de premios Te esperamos con más De 50 millones de pesos En premios Podés ganar motos Televisores Led Millones de pesos En efectivo Y hasta un auto Cero kilómetro En Buenos Aires Slots Wilde Slots Y Varela Slots Podés participar Y convertirte En un verdadero Cazador de premios Vení a Slots Y sumate a esta aventura Promoción válida Del primero del 7 O sea primero ahora De julio del 2024 Al 23 de agosto